Música Estamos aburridos, no se va a estar perdón Es tanta corrupción, es tanto desespero Ya no aguanto más, el hombre y el otro más No topoco más, el mundo me topoca El hombre me ha pasado, solo por dinero Quedando siempre bien, solo ser un saquero Lo engaño de la vida, no lo puede existir Le llevo la vida para sobrevivir Música Estamos aburridos, no se va a estar perdón Es tanta corrupción, es tanto desespero Ya no aguanto más, el hombre y el otro más Ya no aguanto más, el mundo me topoca Música 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 Música